Hola, muy buenas tardes. Qué rico saludarlos y parigüelear con ustedes, disfrutar de esta, perdón la palabra, no me gustan los calificativos, pero es que cómo más le decimos a la espectacular tarde que está haciendo hoy, 16 de agosto de 2017 a las 4 de la tarde, aquí en Parigüeleando con Voz. Los saludamos para que conversemos un rato, para que charlemos y hagan todas las preguntas sobre el tema que en un ratico les vamos a contar. Yo no me voy a adelantar porque generalmente eso estoy haciendo Natalia, pero ahí nos vamos cuadrando. ¿Cómo estás Natalia? Andrés, muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes y muchas gracias por estar conectados con nosotros en Parigüeleando con Voz. Bueno, en primer lugar, Natalia, yo quiero aprovechar esta oportunidad porque mañana tenemos un evento de Telemedellín. Estamos celebrando 20 años, durante todo este año estamos organizando unas jornadas, jornadas académicas que son precisamente para regalarle a la ciudadanía, hacerle ese obsequio por todo lo que ustedes nos han dado con su audiencia, siguiéndonos año a año. Entonces nosotros estamos organizando un evento que se llama Encuentros Telemedellín 20 años y es precisamente para que los estudiantes de las universidades de Medellín nos acompañen mes a mes para hablar de la producción audiovisual, no solamente de la ciudad, del departamento, sino también del país. Entonces, mañana vamos a desarrollar el tema La Fortaleza del Documental. ¿Ha sido alguno de esos encuentros Telemedellín, Natalia? No he ido a los encuentros, pero seguía uno de los especiales diálogos Medellín, todo el proceso de paz, conflicto y posconflicto, todo lo que se hacía en la mesa de negociación. Entonces lo sigo es por Telemedellín, no voy hasta allá, pero lo veo es por Telemedellín. Bueno, antes que nada, Andrés, permítame decirle a todos ustedes que queremos saber qué es lo que quieren Parigüelear con nosotros. Entonces nos pueden escribir, pueden escribirme a mi correo, natalia.roldan.telemedellin.tv. ¿Le pueden escribir a su correo? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuál es su correo, Andrés? Andrés.rengifo.telemedellin.tv. También para que estemos conectados, estemos en sintonía con ustedes, no solamente aquí Parigüeleando todas las tardes, sino con las inquietudes que quieran que nosotros les podamos resolver durante el día. Sí, eso es lo más importante, que ustedes nos digan qué es lo que necesitan aprender, así como lo hemos hecho Andrés, Luis Alirio, Miguel, durante tanto tiempo, que ustedes también nos digan qué es lo que necesitan, cómo les podemos servir desde Parigüeleando con vos. Hoy vamos a hablar de un tema, alcantarillado EPM. Nuestro río Medellín era como una serpiente cristalina, teníamos un río muy lindo y se empezó a contaminar por muchísimas razones, los comerciantes, las industrias, nosotros mismos. En el siglo XX empieza la empresa Empresas Públicas de Medellín a construir el alcantarillado y en 1967, 77, si no mal no recuerdo, ya me van a corregir muy bien esa fecha, empiezan a hacer el saneamiento del río Medellín. Eso es lo que vamos a hablar, cómo podemos tener un río más limpio y cómo se hace eso. Vamos a ver cómo no solamente Empresas Públicas limpia el río Medellín, cuáles son sus estrategias, sino nosotros, cómo nosotros como ciudadanos, cómo cada uno puede hacer cosas para que nuestro río y para que nuestra ciudad esté cada vez más limpia. Efectivamente, Natalia, como lo mencionaste y como lo conversamos siempre, el tema de corresponsabilidad, es una responsabilidad compartida desde la institucionalidad y de nosotros como ciudadanos que queremos nuestro río. Y para poder hablar de este tema, pues vamos a empezar haciendo esas definiciones desde el acueducto y alcantarillado, porque desde ahí tenemos unas diferencias para que nos vamos yendo a ese saneamiento. Y para quien nos lo cuente, está con nosotros León Yepes, él es el gerente encargado de aguas residuales de EPM. Bienvenido y qué rico que esté con nosotros Parigüeleando. Muchas gracias Natalia, Andrés, por invitarnos en este espacio tan importante para compartirle a la ciudadanía lo bonito que es un servicio que desafortunadamente lo sentimos, es cuando hay problemas, pero que vivimos de él permanentemente y que cuando no tenemos ningún problema es porque estamos teniendo un gran servicio. Sí, León es ingeniero civil de la Universidad EAFID con especialización en gerencia del CEIPA y especialización en producción y servicio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tiene 26 años trabajando en empresas públicas de Medellín. En 1960 fue que empezaron ustedes con el saneamiento de Medellín. León, empecemos hablando entonces, como decía Andrés ahorita, desde lo general, qué es el alcantarillado, qué es lo que ustedes proponen de la casa, los tubos, explíquenos un poquito como esa parte básica de qué es el alcantarillado que recorre nuestra ciudad. Sí, digamos que la parte fundamental, y como bien lo planteaba Andrés, inicia con el acueducto. El acueducto realmente es el agua que tomamos, el agua con el que nos bañamos, el agua que cuando abrimos la llave sale, cuando se da por la canilla que llamábamos por la ducha, es todo esto que nos brinda la potabilidad de poder tomar un agua y poderla usar y tocar. Eso es lo que se denomina acueducto, tenemos un medidor en todas nuestras viviendas y en las industrias para medir esa cantidad de agua que nos entra a las casas. Pero cuando la usamos, se tiene que evacuar de alguna manera, entonces de ahí arranca el servicio de alcantarillado. Cuando vaciamos el baño, cuando nos duchamos y esa agua se va por la rejilla de la ducha, cuando lavamos los platos y esa agua se va por la rejilla del lavaplatos, la lavadora, en fin. Todos estos elementos, cuando ya usamos el servicio de acueducto, inicia el servicio de alcantarillado, que es cuál, el llevarnos esas aguas de nuestras viviendas y de las industrias y del comercio a un lugar donde las podamos tratar y entregar nuevamente al río ya en condiciones que la normatividad nos permite ya de calidad y de ambiental, obviamente. León, entonces, sí le entiendo, me imagino que muchos de los televidentes también se estarán preguntando, entonces cuando a nosotros nos llegan esas cuentas de servicio, estamos pagando por dos servicios diferentes. Una cosa es el agua que utilizamos y pagamos por ella, porque ustedes nos la lleven, y la otra porque ustedes tienen que hacer algo con esa agua y nos prestan un servicio para que llegue a otro lugar. Exactamente, son dos servicios, servicio de acueducto, servicio de alcantarillado, que tienen que ser complementarios y unidos, obviamente, porque si prestamos el uno, tenemos que prestar el otro para poder evacuar. Bueno, cuando hablamos entonces ya solamente, cuando estamos hablando del alcantarillado y de los desechos, entonces hay una parte que puede ser el agua, pues sale el agua de la ducha, el agua también de cuando lavamos los platos, pero también hay otra que es el agua de los inodoros. ¿Estas se mezclan o qué es lo que pasa en el alcantarillado? Sí, todas las aguas en general de nuestras viviendas o del comercio se denominan aguas residuales o el alcantarillado, ellas se mezclan y van a unas redes que están especialmente para transportarlas a las plantas. Lo que pasa es que también en nuestras viviendas tenemos las aguas lluvias, que estas sí no se deben de mezclar, y estas aguas lluvias son las que vienen de los techos o de las rejillas del patio que tenemos en algunas de las viviendas, y estas deben ir por tuberías aparte, ¿para qué? Para que se transporten y las podamos llevar a la quebrada más cerquita y descargarla como parte del agua lluvia. Ellas dos no se mezclan. Sin embargo, como bien lo decías, pues nuestro sistema es un sistema muy antiguo, que tiene ya cerca de más de 50 años y en algunos sectores mucho más. Estas redes están mezcladas, la de alcantarillado y la de lluvia en algunas de las casas. En los sectores nuevos no, porque ya por normatividad deben estar separados. Pero en esos sectores más antiguos están mezclados y nuestra tarea es intentar separarlos para llevarlos a las plantas y poderlos tratar adecuadamente. Y ahora les explicaré cómo los separamos un poquito. Muy bien. Les recordamos las líneas telefónicas 268-6033, 268-6033. Para que usted esté aquí en su consultorio, para que comparta con nosotros, para que aprendamos de cómo mejorar nuestros hábitos, para que el alcantarillado tenga un buen sistema de funcionamiento, para que saneemos todo el río Medellín. También si ha tenido algunas dificultades con las cuentas o tiene alguna duda sobre el alcantarillado, pues aquí el ingeniero León Yepes le puede responder. 268-6033, muchas personas todavía no tienen alcantarillado en la ciudad de Medellín. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué estrategias están haciendo para llevarles el alcantarillado hasta estos lugares? Digamos que hay diferentes estrategias. Nosotros en Empresas Públicas tenemos un mecanismo muy importante de hace muchos años que lo denominamos el programa Habilitación Viviendas. Este programa lo que consiste es que las comunidades cuando ya se asentaron en algunos lugares y que no han podido desarrollar ese sistema de alcantarillado, van a nuestra empresa, nos hacen la solicitud y ya a través de estudios se van programando las redes para conectarlos. Ese es nuestro principal mecanismo. Obviamente ya las otras estrategias están asociadas al desarrollo normal del urbanismo con los constructores y con los urbanizadores. Pero para estas personas que no tienen esa posibilidad, es nuestro principal mecanismo de abordar y hacer esa cobertura en la región. Bueno, me parece que usted nos está dando pie aquí a hacer esa diferenciación, que es algo bastante importante. Nos hablaba de los constructores. Quienes no tienen acceso entonces a esos mecanismos, a estos sistemas, serían de pronto esas personas que hacen unas construcciones en algunos lugares que precisamente con la densidad de la población van construyendo en zonas no permitidas y son construcciones, ¿cómo lo podríamos decir?, no autorizadas realmente. Entonces, ustedes se tienen que ir extendiendo en las redes. ¿Cómo hacen ese sistema para que ustedes lo puedan llevar, pero también solucionen el problema definitivamente para toda la zona que se está creciendo, digamos, sin una manera de planeación realmente? Sí, realmente ahí hay un elemento que es muy complejo y es el desarrollo, llamémoslo así, no formal, como de pronto lo estás planteando. Cuando les compartía lo del programa de habilitación viviendas es porque ya de alguna manera los barrios han ido ya teniendo una formalidad con el tiempo. Son barrios que se construyeron hace 20, 30 años, pero ya han ido desarrollando sus vías, han ido desarrollando ya algún tipo de situación que locativamente los hace ya que podamos instalar las redes dentro de un sistema convencional. Pero desafortunadamente también tenemos sectores con desarrollos no formales y uno de ellos, por ejemplo, que es el que más nos genera problemática, son las construcciones aledañas a las quebradas. Por normatividad en general, todas las viviendas debemos de tener y el sector urbano una situación que denominamos retiros de quebrada, o sea, dependiendo de la fuente hídrica, normalmente entre 30 y 50 metros se deben de dejar de espacio, pero muchas veces estas distancias no se cumplen y prácticamente se construyen encima. Entonces, en esos sitios se vuelven zonas que nosotros denominamos de difícil recolección, porque prácticamente o técnicamente ellas se están descargando en las quebradas o porque viven sobre ellas. Entonces, técnicamente es muy complejo. Ahí ya se tiene que generar un trabajo conjunto con la institucionalidad para buscar soluciones o técnicas o de que esas viviendas se ubiquen en sectores donde sí se pueda generar todo el desarrollo formal y que esos sectores se vuelvan sitios de recreación, algunos proyectos lineales, que tenemos algunos ejemplos en la ciudad que ya han ido funcionando perfectamente. Bueno, estamos parigüeleando con vos, estamos aprendiendo del alcantarillado Empresas Públicas de Medellín. En el segundo bloque de información vamos a ver cómo usted puede tener unos hábitos que pueden mejorar y sanear nuestro río Medellín. Continuamos parigüeleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos, pasando una tarde maravillosa, una tarde fresca, pero después de un día soleado, que estuvo calurosito. Bueno, yo lo voy a corregir, una tarde fresca para nosotros que estamos aquí en Canal Parque y es una bendición estar rodeado de toda esta naturaleza. Yo de pronto sí tengo que hacer ese ajuste, porque los televidentes seguramente dirán, pero cómo que tarde fresca con este calor, ¿qué está haciendo? Pero bueno, vamos a iniciar este segundo segmento con llamada telefónica de televidente. Nos está llamando Margarita Loaiza desde El Salvador. Margarita, muy buenas tardes y qué rico parigüelear con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros felices. ¿Y usted cómo avisa el programa? También, feliz también yo de que se estén ocupando de la problemática de las calles, pero fuera de que preocuparse también es ocuparse como de arreglar. Entonces, vea, el barrio de nosotros es de aquí, de El Salvador. Son barrios que, mejor dicho, fueron con cañadas y con de todo. Entonces, en este momento, a muchas humedades, en este momento estamos presentando en la carrera 32, número 36B, es como la calle se está abriendo por toda la mitad. En este momento, inclusive, están arreglando, pero fue como un huequito que encontraron como un agua, pero no más. Pero la problemática es que la calle está desde la parte de arriba de la esquina, hasta la parte de abajo abriéndose. Entonces, acabo de preguntarle a los señores que están trabajando aquí. Y va a ser toda la calle o no, nada más un remiendito que nos tocó aquí, pero sería pues maravilloso que nos estuvieran resolviendo como este problema, porque sí estamos preocupados, porque la calle sí se está abriendo. Doña Margarita, pero están arreglando el acueducto. Recuerde que nosotros estamos hablando del acueducto de empresas públicas. Están arreglando el acueducto. Sin duda, todas las humedades que presenta la calle, o sea, aguas de más que de las alcantarillas, de todo. Entonces, hace de pronto que la calle se esté abriendo. Sí. Margarita, permítame un momento, permítame un momentico, que no quiero que se vaya todavía, porque de pronto Don León necesita más precisiones. Con la información que ella nos da, ¿es suficiente? ¿Usted conoce más o menos la situación que se está dando en este sector? No, yo creo que a doña Margarita lo que mejor podemos hacer es visitarla. Y con nuestro personal, ya acá ustedes nos colaboran con la dirección, y nuestro personal, vamos, le hacemos una visita y miramos realmente el problema, porque pueden ser muchos motivos, pueden ser muchas situaciones, puede ser el servicio de acueducto, puede ser el servicio de alcantarillado, en fin, otros elementos que es mejor en una visita con nuestro personal técnico especializado, se define a la situación y la acompañamos y le decimos realmente cuál puede ser su problemática. Bueno, entonces a doña Margarita, muchas gracias, que penden la teléfono, para que no la dejáramos así en punta, ya quedamos con el compromiso, ¿te parece? Claro que sí, quedamos con el compromiso para doña Margarita y para todo el sector del Salvador. Ya tenemos aquí la dirección y su teléfono, doña Margarita, para que esté muy tranquila, muy pronto de Empresas Públicas de Medellín la van a contactar para solucionar su problema. Bueno, ingeniero, ¿qué pasa con los acueductos de las casas? Antes teníamos unos acueductos, uno ve que mucha gente hay, tenemos que cambiar el acueducto, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Cuándo se debía hacer? ¿Cuál es la diferencia del acueducto que teníamos antes en las casas viejas y el acueducto que están construyendo ahora? Pero bueno, si estamos hablando de las casas internamente, digamos que sobre todo lo que más se da es ya que la red cumple su vida útil, son tuberías normalmente, las casas más antiguas, en acueducto teníamos tuberías de hierro, que denominábamos en algunos tipos de hierros, o en alcantarillado teníamos inclusive tuberías de lo que se denominaba tubería de grés, que es una tubería mucho más vieja, de barro, en fin. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Pues ya van cumpliendo su vida útil, empiezan a tener fugas, se nos empiezan a hundir los pisos. El plomero se aburre con uno porque uno lo está llamando cada ocho días. Exactamente, o ya se empieza inclusive en una parte a hundirse, que el que uno ve en la casa antigua, el corredor medio hundido, ahí un poquito, seguramente o hay una fuga de acueducto o hay una fuga de alcantarillado. Ahí lo mejor, entonces ya es empezar a pensar en renovar y cambiar esa tubería completamente de las redes internas. Muchísimas gracias. Vea qué rico este cafecito. Muchas gracias, André. Y generar pues ya un nuevo sistema porque ya van cumpliendo su vida útil, que es lo normal. Muy bien, entonces eso me imagino que el que lo apoya y uno es el plomero, pero empresas públicas lo apoya uno de alguna manera o es solamente el plomero, la plomería pues que uno contrata particularmente. Sí, no, ya ahí en general es una situación que normalmente debe resolver los usuarios, nuestros clientes como tal y generar pues toda su reposición de las redes. Muy bien, tenemos otra llamada. Alejandro Montoya desde Belén, San Bernardo. Alejandro, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Mira, mi pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacen para tratar las aguas residuales en Belén? Muy bien, Alejandro, muy puntual tu pregunta. Muchísimas gracias por parigüelear con nosotros, ingeniero. Yo creo que para Alejandro podríamos aprovechar y no contar sólo Belén, sino todo nuestro sistema porque creo que es una situación de un sistema muy interesante que tenemos. Nosotros de alguna manera, como veníamos ahora, cogemos esas aguas residuales de nuestros baños, de nuestras duchas, del sanitario y salen a través de una tubería que se denomina la acometida o la domiciliar para conectarse a la red principal que va en la calle. Esa acometida es una acometida que es de los usuarios, que es de nosotros como clientes, es la tubería, la domiciliaria. Y cuando ya se conecta esa red de alcantarillado, esas redes viajan por su topografía como hacia las quebradas. Pero, ¿qué hacemos? No las dejamos descargar a la quebrada normalmente, porque contaminaríamos la quebrada. Entonces, construimos paralelos a las quebradas unas redes más grandes que llamamos colectores. ¿Para qué? Para recoger todas esas redes que vienen del barrio. Perdón, siga, yo no lo voy a interrumpir, pero ¿son qué? ¿Son tanques? No, colectores, redes más grandes, redes pero más grandes, que recogen todas esas redes del barrio. O sea, cuando hablas de redes es como el tubo, el tubo, que hay unos, se van agrandando. Un tubo que se va agrandando, entonces podemos tener tubos de unos tamaños pequeños en el barrio. ¿Pequeños es cuánto, más o menos? Pequeños son de diámetros de 20, 30, 40 centímetros de diámetro. ¿Cierto? Como por ahí, así, así. Muy bien. En términos… ¿Cabe una persona por ahí? No, no cabe una persona. ¿Ya el otro? Ya llegamos a unos tubos, que nosotros denominamos redes, que son paralelas a las quebradas. Por todas las quebradas de la ciudad es lo que estamos construyendo y eso es lo que llamamos el saneamiento del río Medellín. Construir tuberías paralelas a las quebradas para que la red de alcantarillado, el agua de alcantarillado que viene, no descargue a la quebrada, sino que se conecte con ese tubo. Ese tubo, como va bajando con la quebrada, ¿va hacia dónde? Hacia el río. Y cuando llega el río, lo que hacemos es no que descargue el río, sino que la conectamos a un tubo mucho más grande. Esas sí son de un metro, dos metros, tenemos de… ¿qué los llamamos? Interceptores. Con esos interceptores viajamos y llevamos el agua a nuestras plantas de tratamiento. ¿Para qué? Para tratarlas y descargarlas al río ya con la calidad y la normatividad que nos exige eso. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que el tratamiento que nos dice nuestro Alejandro va a viajar de esa manera hacia nuestras plantas. Pero hoy, ¿qué tenemos en el sistema de EPM? Tenemos una gran planta en Itagüí, que es la planta San Fernando, que muchos la conocemos por los famosos huevitos que hay al lado de la mayorista. Es una planta que recoge toda esa agua, como se las expliqué, y trata el agua residual de todos los usuarios del sur, excepto Caldas en este momento. O sea, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, todos esos usuarios, sus aguas residuales y la industria y el comercio se las tratamos en San Fernando. De ahí en adelante, todas las redes se están transportando para llevarlas a la planta en Bello, la planta Aguas Claras, que es nuestra próxima planta con que vamos a entrar a operar ya a principios del año entrante, y con la cual vamos a tratar todas las aguas residuales, desde donde está San Fernando hasta donde está Bello, que ya algunos también seguramente hemos empezado a ver los huevitos en Bello, que ya están construidos, que es donde teníamos allá el parqueadero aquel, donde la gente iba a aprender a manejar carros, ¿recuerdan? Allá es donde construimos Aguas Claras. Y allá lo vamos a llevar. Para nuestro oyente, Alejandro, Belén va a ir a hacer tratado en Aguas Claras en Bello. A mí me queda una dudita, ¿qué es lo que pasa entonces en la planta? De pronto nos puede explicar un momentico, pero Andrés va a recibir esta llamada que ya tenemos pendiente. También de Belén, oiga, estamos, mejor dicho, llegando mucho a Belén. Claudia Yepes. Claudia, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Usted que nos quiere parigüelear. Nosotros muy bien y esperamos a usted también. Gracias, ay, qué pena, no los estoy escuchando. No, venga, entonces vamos a hacer algo. Posiblemente, exactamente, debe tener el televisor con volumen, solamente conversemos telefónicamente. Entonces, vaya. Está sin volumen, ahora sí lo estoy escuchando nuevamente. Ahora sí, bien. Entonces, si no escucho la bienvenida, qué rico que nos esté llamando. Bueno, muchas gracias. Claudia. Sí, les quiero hacer dos preguntas. Una es de qué forma, a través del hogar, podemos, de cierta forma, hacer una limpieza acá casera con esas tuberías. Ya sé, de pronto, que es importante, pues, no tirar residuos ni grasas y todo esto, pero de qué forma, digamos, podemos hacer algo aquí casero para limpiar las tuberías. Y, segundo, no sé si de pronto sea la pregunta también tenga que ver con el tema y es, de pronto, yo vivo en una casa que es una esquina y está agrietada. Lo que creemos es que está agrietada porque, digamos, todas las casas que están en la parte de encima, no de una segunda o tercera planta, sino de toda la calle que es en una pendiente, muchos tienen tubería todavía de la que se usaba anteriormente. Entonces, digamos, nuestra tubería de los vecinos más próximos está buena, con PVC, se ha cambiado, se ha revisado, pero en el resto de casos, incluso los mismos dueños dicen es que tenemos tubería de la vieja o no tenemos tubería, sino que todas las aguas residuales están cayendo acá debajo de la casa. Entonces, no sé si puedo acudir yo a una entidad para que hagan revisión de esas casas vecinas. Claudia, muchas gracias por llamar y también por estar en sintonía con nosotros, pero sobre todo porque inició con un tema de corresponsabilidad. De verdad que valoramos mucho, esperamos que le resuelvan su inquietud y si no vamos a tomar aquí sus datos para que no se quede realmente sin respuesta. Pero insisto, de verdad que ese tema de la corresponsabilidad, de qué podemos hacer nosotros también para la recuperación de nuestro río es muy importante. Gracias por participar nuevamente. Bueno, yo creo que Claudia nos da un tema demasiado importante, como bien lo decías. Es esa cultura que hay que confesarlo, cada vez es mucho mejor, gracias a que nuestros usuarios y nuestra comunidad sin duda cada vez está con comportamiento mucho más ambiental. Pero hay unas prácticas que definitivamente nos ayudan a todos, ¿cierto? La primera, las basuras. O sea, el alcantarillado no es para descargar las basuras, el alcantarillado es como bien lo contábamos ahora, para verter el agua que usamos del acueducto, ¿cierto? O sea, del baño, del inodoro, de la lavadora, del lavaplatos, no para botar basuras. Desafortunadamente todavía tenemos episodios encontrando en nuestras redes bolsas, trapos, en fin, basura, que a lo último lo que termina generando es problemas en las redes, se obstruye la red y le genera la incomodidad a algún otro usuario. Entonces, ahí se nos da dando. Y sobre todo ya en las mismas viviendas muchas veces esas basuras generan las obstrucciones dentro de la misma casa y se les generan problemas y ahí es donde a nuestros usuarios les toca llamar a un plomero, en fin, a solucionar ese tipo de situaciones. Hay un elemento también fundamental que es todo el tema de las grasas. Muchas veces las grasas las descargamos por el lavaplatos, en fin. Hay algunos tipos de grasas que finalmente podrán ser vertidos ahí porque hacen parte de la lavada de los platos, pero cuando... ¿Cómo cuáles? No, o sea, cuando hace parte de la grasa que está untada del plato no hay problema, pues lo lavas y simplemente se va dentro del vertimiento. Pero muchas veces tú en la cocina usas un aceite y ese aceite no debería ser descargado por el vertimiento. Uno lo debe guardar en un tarrito. Correcto, y ya hace parte de un proceso de residuos sólidos, ¿cierto? De la misma separación. De la separación de los residuos sólidos. Entonces, ese tipo de elementos nos ayudan muchísimo a poder generar un mejor alcantarillado, tanto internamente como en nuestras redes, para que finalmente en el tratamiento que hacemos nosotros en las plantas también se pueda generar una mejor calidad del agua que, a lo último, lo que estamos es descargando ambientalmente a nuestro río una mejor calidad del agua. Ingeniero, lo vamos a interrumpir un momentico. Nos va quedando claro entonces que no podemos tirar en el inodoro ni toallas higiénicas, ni papeles, ni pañales. Eso es importante. También si estamos entonces en la cocina, nada del aceite que usamos lo vamos a botar por ahí, por el lavaplatos. Nuestros teléfonos 268-6033, 268-6033. Nos quedan dos respuestas para la televidente que acaba de llamar. Ya volvemos. Se quedan ahí un momentico porque ya les vamos a responder esta y otras preguntas en Pariboleando con Voz. Y continuamos Pariboleando con Voz. Y Claudia Yepes desde Belén nos hizo algunas preguntas antes de salir a ese corte. Claudia, no la olvidamos, aquí la tenemos muy presente. Y vamos a ser muy juiciosos porque se las vamos a dividir. Cada uno de nosotros va a retomar sus preguntas. Si usted inicialmente planteaba, bueno, yo soy muy juiciosa con todos los cuidados que tengo en mi casa, con los residuos, pero puedo hacer limpiezas caseras de mi alcantarillado, por lo menos de lo que corresponde a mi hogar, a mi zona. Eso lo puede hacer Claudia y los televidentes lo pueden hacer en sus casas. Nosotros pensamos que desde que tengamos una buena práctica no habría necesidad. Las redes están construidas para que el vertimiento fluya y vaya hacia allá. Sin embargo, existen prácticas caseras, ¿cierto? Muchas de ellas recomendadas por los mismos plomeros o por la gente que tiene esto, en términos de agua caliente, el diablo rojo, todas esas cosas. Pero yo siento que en nuestro quehacer lo mejor es que la gente tenga una recomendación de su plomero, porque de pronto puede usar algún tipo de líquido que a lo último le puede terminar de hacer daño a la red que está usando. Entonces, ahí lo mejor es una buena recomendación de un técnico, de un plomero, de alguien que les pueda ayudar, si es que existe alguna problemática como tal, porque si está funcionando correctamente, podría simplemente dejarlo así y que trabaje común y corriente. El solo fluido lo puede arrastrar. Pero digamos que esa práctica, como de las abuelas, que es poner muchísima sal y mucha agua caliente, ¿por qué puede limpiar? ¿O no? ¿O eso es mentira? No, realmente son algunos mitos como tal, más que limpiar es porque se considera que la sal puede deshacer algunos tipos de materiales que se encuentran y hacer un efecto químico dentro de la misma tubería. Pero de alguna manera, como les digo, lo mejor es, si está la problemática, llamar al experto y al técnico que es el plomero en estos casos. Claudia Yepes tenía otra pregunta, que era el problema que tenía con sus vecinos y que tenía, pues que si ella podía llamar a alguna parte para que los vecinos arreglaran el alcantarillado, porque era un alcantarillado viejo y estaba presentando unas humedades. ¿Un tercero sí puede hablar por otra propiedad privada? ¿Eso sí se puede hacer? Mira, el caso que nos comparte Claudia, digamos que puede tener varios tratamientos. Si ella tiene una conversación con sus vecinos, pueden inclusive hacer una solicitud a EPM para que les ayude a hacer la investigación. Eso es un servicio que nosotros prestamos con cobro adicional, porque es una investigación ya interna. Pueden llamar al 44 44 115 y generar una solicitud de investigación interna. En ese caso nosotros vamos, se hacen un tipo de investigación con anilinas, que es para mirar, se echan esas anilinas con color para ver si en algún trayecto de la tubería hay alguna fuga y el color de la anilina va a mostrar dónde hay un problema. Eso es un servicio que podemos prestar, pero tiene que ser autorizado por los usuarios, porque tienen un cobro aparte. Esa es una de las formas. La otra es los plomeros, obviamente volviéndolo a ellos, son los especialistas de las redes internas, también pueden hacer ese tipo de investigación. Y cuando de pronto la comunidad no se pone de acuerdo, el que hacer es la Secretaría de Salud del municipio respectivo o la inspección. Pueden acudir a ellos para que haya un acuerdo de la comunidad y se ejerza ya una investigación y se busque la problemática que puede estar ocasionándole a las diferentes viviendas. Son como los mecanismos más normales y que se usan en este tipo de casos. Ingeniero, vamos a unir dos preguntas en un solo tema, y es lo referente al servicio que ustedes prestan y, claro, como lo que está mencionando también, la solución de estas problemáticas. ¿Se da de la misma manera el servicio y la solución de estas problemáticas en las zonas rurales de Medellín, perdón, en la urbana como en las rurales? ¿En los corregimientos funciona igual? ¿Los procedimientos son iguales? ¿A quién deben acudir? ¿Cómo se acude? Así muy rápidamente que nos pueda resolver este tema. Bueno, digamos que nosotros en EPM tenemos una cobertura básicamente urbana y en la parte rural tenemos, llamémoslo en los corregimientos de San Antonio de Prado y de San Cristóbal, donde también tenemos ese servicio y es completamente igual el servicio para nosotros, tanto en el urbano como en estos corregimientos. Ya en la parte rural por fuera de nuestra cobertura ya depende del que esté operando, que son las juntas de acción comunal o algunas empresas privadas que tienen sus cosas y ellos tienen sus respectivas formas de manejar el tema. No obstante, todo el concepto que les compartía de la Secretaría de Salud, de las inspecciones, eso es en todo el territorio colombiano porque eso es por normatividad. La parte operativa sí depende de su operador. Estamos parigüeleando con voz y este voz en este momento es Arturo Sierra, desde Caicedo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Adelante, Arturo. Mira, yo tengo varias dudas. Sí, señor, adelante. A ver, sería, pongamos, la primera sería, las casas deberían de tener dos salidas de agua. Una sería, pongamos, la del sanitario y la otra sería la de lavamanos, la del baño y de las aguas residuales. Supuestamente, pues, creo que, lo escuché hablar a mi ingeniero, que tienen dos tuberías. Sí, siga con todas y yo las vamos aquí anotando y ya se las desarrollamos ahorita. Bien, puede, don Arturo. Bueno, listo. La otra sería, después de que llega el agua a los tanques, esa agua sale para el río en más limpia. ¿Qué se hace los residuos que tiene esa agua? ¿Dónde los están mezclando o cómo están haciendo para deshacerse de esos residuos? Muy bien. ¿Y la tercera? ¿Esa sería, esa sería la primera o sería la de las casas? La primera es la de las casas. Usted nos pregunta las dos salidas. La segunda es... Y la segunda es los residuos que quedan cuando llegan a los tanques, los residuos. ¿Para dónde se van esos residuos? ¿Qué hacen ellos con esos residuos? Muy bien. Muchísimas gracias, don Arturo. Pari, hueleando con vos. Andrés, ¿tenías algo para decir? Natalia, yo creo, para redondear la pregunta, que se está refiriendo a los tanques de la planta de tratamiento de aguas residuales de la planta de San Fernando, ¿cierto? Porque de pronto la tenemos abierta. Listo, entonces comencemos con la primera. Él dice que deberíamos tener dos tuberías. ¿Eso existe o existió o las podemos tener? Esa sugerencia, ¿qué le hace? No, como les explicaba al principio, tenemos dos tuberías, pero una es para las aguas residuales y la otra es para las aguas lluvias. En esas de las aguas residuales tranquilamente tenemos o podemos juntar tanto el alcantarillado del sanitario, del inodoro, como de la ducha, como de la plata. No hay ningún problema. Nuestro sistema está preparado para transportar y para tratar ese tipo de vertimiento. Lo importante sí es separarlo con el de las aguas lluvias, porque como les explicaba, el de las aguas lluvias va hacia nuestras quebraditas y hacia el río directamente, entonces no lo tratamos. Entonces, cuando lo combinamos o se conecta equivocadamente, va a dar a la quebrada y empieza, ahí es cuando tenemos olorcitos en las quebradas, en fin, ese tipo de situaciones, porque se nos conectó el alcantarillado a la red de aguas lluvias. La segunda, entonces, ahorita habíamos hablado con la pregunta de Alejandro, cómo se saneaban las aguas residuales y habíamos llegado hasta las plantas de saneamiento, hasta la planta de San Fernando. Imaginémonos entonces allá en esa planta, ¿qué es lo que pasa con el agua cuando ya está todo descontaminado, todo se descontamina, hay una parte que sale mala? ¿Para dónde va esa agua? Entonces, es lo que está preguntando don Arturo. Sí, es muy interesante, es un proceso relativamente complejo en algunos conceptos técnicos, pero en general, ¿qué es? Esta agua llega, lo primero que hacemos es pasarla por unos grandes desarenadores, o sea, como unos filtros, llamémoslo así, para separar las arenas principales y coger las piedras, arenas, en fin, recibos grandes, ahí nos pueden llegar palos, en fin, un montón de cosas que pueden llegar a través del alcantarillado. Ya con ese primer filtro pasamos a unos sedimentadores que denominamos primarios, que son unos grandes tanques que lo que hacen es, llamémoslo, aquietar el agua para que cada vez que se vaya volviendo más lenta, 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 las arenas empiecen a caer por el peso de la arena, ¿cierto? Y caen y empezamos a recoger en el fondo esas arenas y el agua queda un poquito más ya limpiecita, llamémoslo así. Pasamos a un segundo proceso que son los tanques de tratamiento secundario y ahí tenemos unas amiguitas perfectas que son unas bacterias. Estas bacterias se comen ese vertimiento, esa materia orgánica, es algo como complejo de entender un poquito. De ciencias naturales. De ciencias naturales, pero esas bacterias se comen ese organismo y permite que también el resto de arenas caigan. Esas dos arenas de esos dos tanques nos las llevamos a los huevitos. ¿Se acuerdan que les he mencionado los huevitos? Los huevitos es para coger esas arenas y esos huevitos se llaman biodigestores. ¿Para qué? Para coger esas arenas y tienen dos grandes efectos. El primero, generan energía. O sea, les sacamos gases y con esos gases producimos energía que nos ayudan a operar toda la planta. Y el segundo es que logramos coger, al sacarle todos esos gases y esos contaminantes, convertir esto en biosólidos. Esos biosólidos son material que podemos llevar y utilizar como fertilizantes en las fincas o en sitios donde tenemos necesidades de tratamiento de suelos y que nos ayudan a facilitar el mejoramiento de los terrenos. Bueno, pero entonces es agua para... Ya luego el agua del sedimentador, la que hizo las bacterias, ya está tratada y ya va al río. Muy bien. Tenemos otra llamada desde Envigado, Andrés. Natalia, vamos a hacer aquí un negocio usted y yo y me va a perdonar. Yo quiero que usted reciba la llamada porque tengo una pregunta que no quiero dejar pasar ahorita, ¿le parece? Ah, bueno. Sí, entonces para que usted reciba la llamada y... Tenemos, claro, Clara, Clara Restrepo desde Envigado. Muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Claro, Clara, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Adelante. Oiga, para felicitarlo primero que todo porque Telemedellín tiene programas muy familiares a nosotros, los del común y corriente. Y que son cosas muy importantes, como muy de familia, como que no tienen importancia, creen que no tienen importancia, pero son de suma importancia. Y Telemedellín se dedica a todos estos menesteres. Unas felicitaciones muy grandes. La otra pregunta es... Tengo una pregunta. Dice EPM en la cuenta de servicios que el mismo consumo de agua es el mismo consumo de alcantarillado. Eso a grosso modo se puede entender, pero hay veces lo cobran más. O sea, póngale que 18 se pagó de agua, pues se paga 21 de alcantarillado. Eso resulta complejo porque la mayoría de las personas recogemos el agua de la lavadora, el agua en el baño. Yo soy una que me baño con balde y recojo el balde y en ese balde la hago trapeadoras. Bueno, hay una cantidad que uno recoge, entonces no estamos ganándonos nada con recoger el agua y colaborar, porque al fin y al cabo nos cobran hasta un poco más. La otra pregunta es muy importante. Yo por ahí hay un alcalde o un gobernador, no sé qué, dice que el río Medellín dentro de muy poquito vamos a pescar, pero tal vez vamos a pescar una gripe o una bacteria o quién sabe qué, porque el río Medellín cada vez más sucio. Trabajé en empresas donde me tocó precisamente hacer la intervención con EPM para poner vertimientos, para recoger esas aguas que bajen al río Medellín. Pero el río Medellín baja por la derecha, por la izquierda, aguas demasiado sucias, putrefactas. ¿Cómo vamos a tener este río Medellín verdaderamente limpio y pescar, como dice tal vez el gobernador César Pérez? Y muchas gracias por el programa y todo lo que nos ilustra. Excelente. Mil gracias y escucharé. Muchísimas gracias, Clara. No, yo primero le voy a decir a Clara que yo quiero que siga llamando todos los días, porque como dicen por ahí, conversa sabroso, Clara. Pari, huelea, delicioso. Además, sí, sí, porque además tiene mucho contexto y qué rico que podamos resolver todas esas inquietudes. Pero como siempre, me toca hacer el trabajo sucio en este momento. Yo creo que ya vamos tomando como rutinas. Vamos a interrumpir en este momento la pregunta, pero Clara, comprometidos. Y cuando regresemos de los mensajes institucionales, el ingeniero le va a resolver todo lo que nos preguntó. No se muevan de sus televisores que ya seguimos pari, hueleando con vos. Y continuamos pari, hueleando con vos y estamos hablando del alcantarillado de empresas públicas de Medellín. Y antes de los mensajes institucionales, estábamos con nuestra televidente Clara Yepes, desde Envigado. Y ella preguntaba, primero que todo, ser juicioso paga. Ella es muy juiciosa en la casa, se baña con el balde, esa agüita que queda ahí, la reutiliza, por ejemplo, con la trapeadora. También cuando lava los platos. Todas esas buenas prácticas que hacemos en nuestra casa. Eso sí es bueno. Porque a ella, nos decía ahorita, tenía valores diferentes y hay veces un poquito más entre el acueducto y el alcantarillado. Ingeniero, ¿usted qué opina de lo que nos contaba Clara? Yo pienso que nuestra televidente Clara tiene mucha razón en el análisis que hace. Y es muy interesante compartirle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, la situación. Lo primero, ser juicioso, claro que sí paga. ¿Por qué? Porque todo se une entre el acueducto y el alcantarillado. Cuando yo soy juicioso y ahorro en el acueducto, eso se me va a ver reflejado, tanto en el acueducto como en el alcantarillado. ¿El por qué? Ahora les explicaba que cuando entra el agua potable la medimos, el medidor que tenemos a la entrada de nuestras casas, y ahí se mide qué cantidad de agua entra. Cuando sale el agua del alcantarillado, no la medimos, ¿cierto? Porque no tenemos un medidor de alcantarillado en ninguna parte. ¿Qué establece la normatividad? Por la comisión reguladora. Se cobra lo que se mide a la entrada, como cantidad. Sin embargo, cuando hacemos los cálculos para esa tarifa, no consideramos el costo del 100% de eso que se cobra, sino que se estima que sale ese 85% de lo que entra. Pero para el cálculo de la cantidad utilizamos el mismo número. Es un poco complejo, me explico. Medimos acueducto, cobramos la misma cantidad, pero para calcular lo que vale la cantidad de alcantarillado, estimamos sobre la cantidad del 85% de lo que entra de agua de acueducto. Entonces, muchas veces los usuarios dicen, no, pero si yo cojo el agua y no la abierto completamente, uso el balde. Sí, cuando usas el balde lo que estás es dejando de usar el agua a la entrada y mide menos a la entrada. Y si mide menos a la entrada, también te va a medir menos a la salida porque se calcula con el mismo número. Eso es muy importante. De todas maneras, hay otra parte muy importante que aunque ya los usuarios van a empezar a notar la diferencia, teníamos un tiempo, hace unos años, hace unos cuantos años hacia atrás, veníamos donde el costo de la tarifa de alcantarillado era un poco más elevado que el de acueducto. Pero el por qué, porque en ese costo estábamos pagando todos los usuarios, todas estas obras de saneamiento que les hemos compartido, la reposición de las redes, la construcción de los colectores, de los interceptores y de las plantas. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos haciendo ese saneamiento, vamos logrando un mayor concepto ambiental para nosotros. Y yo creo que lo debemos amarrar al elemento fundamental, que es el río. Y el río, y aquí con doña Clara le terminamos de aclarar porque ella dice, esto no se va a lograr, vamos a pescar o no vamos a pescar. Tal vez el sueño de pescar lo debamos de mantener, no sé para dentro de cuántos años. O de pronto para nuestros nietos, hagámoslo para ellos. Para nuestros nietos no lo podemos dejar de tener porque finalmente se puede. Y tenemos experiencias de gente, de ciudades que lo han logrado. Nosotros con el tratamiento que tenemos hoy sí vamos a lograr muchas cosas. Y las hemos empezado a lograr. Y yo creo que todos lo hemos vivido. ¿Ustedes se imaginan nosotros tener el alumbrado público de los diciembres, el alumbrado navideño, con un río que no estuviera saneado, con el olor del río en condiciones sin haberle hecho el tratamiento? ¿Qué sería ese olor en un verano de diciembre? ¿Se lo imaginan? ¿Ustedes se imaginan la ciclovía los domingos sin el saneamiento del río como estamos? Entonces, yo creo que lo hemos ido logrando y cada vez mejor. Y cuando entre nuestra planta de aguas claras va a ser mucho mejor. Entonces, ahí le vamos dando respuesta a doña Clara. Bueno, y para que le demos respuesta a otra televidente, tenemos a Rosmira Ramírez. Rosmira Ramírez desde el barrio Córdoba. Rosmira, a ver qué nos va a contar aquí, Parigüele con nosotros. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. Dios los bendiga. Mi pregunta al ingeniero es para preguntarle. Él al principio hablaba de las casas que se construyen a bordo de Quebrada. Esta es la situación de muchas personas acá en este barrio, que estamos junto a la Quebrada, la Quintana. Y en el 2014 hubo un estudio por la ONU, por el ISBIMED, la alcaldía, y nos recogieron todos los documentos que teníamos como propietarios. Hicieron unas encuestas, unos estudios, y que iban a empezar a hacer unas mejoras en este barrio. Y esta es la hora que se les olvidó. Digo yo, no sé, o estará en estudio, pero nunca nos volvieron a decir nada. Nos hacían reuniones, nos hacían muchas cosas, pero nunca nos volvieron a decir nada. Es un barrio muy olvidado por muchas situaciones, por violencia, porque es un barrio subnormal. Entonces, la pregunta a mí al ingeniero es, ellos que se la saben, pues no, que conocen toda la problemática de una ciudad o así, que él me haga el favor y nos explique en qué va ese estudio de este barrio, si nos van a reubicar, si nos van a hacer alguna cosa, o qué pasó con la documentación de todas nuestras casas, porque nunca nos volvieron a decir nada. Yo veo que el alcalde habla y anda por todos los barrios así, y habla, y habla que va a ser tal cosa en tal otra, que no sé qué, que Picacho, y este barrio nunca lo mencionan para nada. Y como habitantes, que pasamos impuestos y todo, somos también, necesitamos que nos tengan en cuenta, porque es que aquí no se aparecen, sino por tiempo de elecciones. Ahí sí viene todo mundo, y se pasan las elecciones y el barrio se olvidó. Aquí nos tienen, hace muchísimos años, y ya uno, cuando viene un político ahí, hasta rabia nos da. Discúlpenos, la que yo soy muy directa, pero... No, está muy bien, pero yo le voy a pedir un favor, venga, no, 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 discúlpenos, no, nos encanta, porque este es el espacio para ustedes, pero usted me disculpa, y los demás televidentes, no es por cortarla, sino que ya nos quedan dos minuticos de programa, y no quiero que usted se quede sin resolver esa inquietud, es simplemente eso, pero muchas gracias, y como usted nos envía bendiciones también a usted, muchas gracias, y estamos muy pendientes de esa respuesta, porque de verdad ha sido muy puntual, y los televidentes quieren esas respuestas, como Rosmira, aquí le decimos, ¿cómo puede resolver ya toda esa inquietud que tiene? Como lo bien lo compartíamos, Andrés, al inicio también, la situación es una situación que se debe generar de solución interinstitucional. El barrio Córdoba, habría que mirar exactamente la dirección de doña Rosmira, y podríamos, pues, por el interno seguramente averiguarle a ella ya la dirección puntual, pero allá sí tenemos algunos casos que lo que requiere es una reubicación de viviendas, porque finalmente no hay solución técnica, y podríamos mirar ya con la institución en qué ha avanzado, porque ya eso es un tema del municipio o de las otras entidades que les corresponde ya generar la solución más de infraestructura. Ingeniero, se nos quedó cortico el programa, todavía teníamos muchas preguntas acá para usted, y a ustedes muchísimas gracias por paribolear con nosotros. A ustedes, Natalia y Andrés, buenísimo que nos hubieran invitado, y bienvenido cuando quieran volverme a invitar, por acá seguimos conversando con nuestros televidentes. Y muy brevemente, como ya vamos a terminar entonces, esas recomendaciones para que nosotros no dependamos solamente de la institucionalidad, sino que nosotros mismos como ciudadanos aportemos a ese mejoramiento del medio ambiente y a la recuperación de nuestro río Medellín. Así rápidamente para que despidamos las recomendaciones. Yo creo que a nuestros usuarios residenciales, ahora les compartimos muchos tipsitos importantes, es una responsabilidad conjunta, pero también tenemos a nuestro comercio, a nuestra industria, a nuestros constructores, que de alguna manera, sin querer, generan revertimientos a nuestras redes, que nos generan problemas al sistema, y que al final son los usuarios en general los que vemos esa problemática y nos afecta. El Alcantarillado de Medellín es de todos los ciudadanos de Medellín. Hoy nos despedimos en Paribaleando con Voz, pero ustedes siguen conectados con Telemedellín. 20 años con Voz. Chao, chao. 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 Chao.